¿Qué tal? Buenas tardes, Yair, con Arevalo de Nación Fútbol. Preguntante, primero que nada, sabemos que el equipo trae un buen paso, pero no podemos dejar de mencionar que en los dos últimos partidos de local se les disputó sacar el triunfo en circunstancias de amistad de un cuento. ¿Qué les ha dicho Daniel? ¿Qué han trabajado para reventir esta situación y volver a la tienda del triunfo para que sigan con este paso ascendente que traen? Y para terminar también, preguntante, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿No has terminado de tener esos minutos que quisieras? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Yo creo que, como comentan, no son dos partidos que se nos dificultaron, que uno conseguimos el empate y el otro que íbamos ganando y nos empataron. Así que son partidos que yo creo que no hicimos bien todas las cosas que planteó el profe. Así que es trabajar, ¿no? Trabajar más que nada. Trabajar todos los días, mentalizarnos en que los partidos van a ser difíciles y tenemos que sobrellevar las cosas que se vayan dando en cada partido. En uno de estos partidos fueron complicados y, digo, no, trabajar y tratar de, en esta jornada que sigue, primero de yo sacar un triunfo de visita para seguir estando en la parte alta. Por otro lado, pues, trabajar siempre para, ojalá, poco a poco me pueda ganar unos minutos en la cancha, ¿no? Y creo que todos queremos estar dentro de la cancha. Mis compañeros que están ahorita siendo titulados lo están haciendo bien, así que hay que trabajar por la competencia interna del equipo y nos vaya bien a todos. Gracias, mucho éxito. Gracias. Adelante, Moni, por favor. Hola, Mónica. No te escuchamos. Adelante. ¿Ah, ya? Listo. Ya. Gracias. Buenas tardes, Jair. Te saludo a Mónica Morales para Espacio Reportes. Jair, preguntarte si algo, bueno, se le ha complicado ante pasión precisamente los partidos de visita, ¿no? En lo que ya sabemos que se han afiado o no han sido de equipo fuerte, pero ¿qué ha faltado, no? Para complementar y concretar esa buena plancha que llevan, sobre todo, en los partidos de visita. Yo creo que estar yo creo que concentrados un poco más, hemos, uno de los últimos partidos de esa tensión es en la parte final del primer tiempo y empezando en el segundo, así que tenemos que estar concentrados los 95, 100 minutos que se juega y yo creo que este partido va a ser bueno de visita, pero el equipo se ha comportado también muy bien en partidos de visitante y hemos sacado triunfo, así que esperemos no ser la excepción y podamos traernos los tres puntos de fútbol. ¿Alguno? Sí, adelante, por favor. ¿Me permitas una más? Con gusto. Ok, gracias. Y bueno, preguntarte también un poco cómo ves ahora la línea ofensiva, que de repente parece que los delanteros han, por ahí, tenido pocos minutos, pero han venido otros compañeros a dar la cara por este equipo, pero ¿cómo te sientes tú con los compañeros que ahora compartes posición en esa línea ofensiva y cómo te sientes en general a todo el equipo ahora con este plan que ha armado Daniel Usman? A ver, creo que contento, ¿no?, por la cantidad de jugadores que somos, muchos jugadores de mucha calidad, excelentes personas y como lo comentaba, ¿no?, ahorita están compañeros siendo titulares y digo, hay que trabajar más en los entrenamientos para perlearles el lugar que ahorita de cierta manera ellos tienen, así que yo creo que nada, todo lo que es la competencia interna ha ido a mejorar a todos, así que hay que trabajar más todavía para ganarnos el lugar en este partido me tocó entrar un poquito más de minutos, pero pues siempre tratar de competir porque uno quiere ser titular y estar dentro de la cancha todos los partidos, todos los minutos y buscar hacer goles que yo creo que ya me hacen falta, así que tranquilo, pero con muchas ganas de trabajar y estar dentro de la cancha. Gracias. Adelante Oscar, por favor. Buenas tardes, Oscar Serrano de Informa de mi plan. ¿Cómo se van contra el último Orgán de la Tala en general? ¿Qué esperan de este partido? Un partido muy duro, como comentan, ellos no han tenido los resultados que quisieran, me imagino, y como comentan, no están en la parte de baja de la tarde, pero eso no quita que vaya a ser un partido difícil, va a ser un partido de mucha intensidad, mucho correr, y vamos a tratar de hacer lo que el Profe plantea para ese partido, así que yo espero un rival muy fuerte, como dicen, está en la parte baja, pero eso no da pía que se una el equipo, ni mucho menos, así que va a ser un partido complicado, porque así sabemos otro llevar las cosas que el Profe plantea, y si podremos sacar los tres puntos, obviamente trabajando al máximo todos los minutos, y haciendo bien las cosas con mucha responsabilidad y mucha concentración durante el juego. Muchas gracias. Yair, batallamos un poquito en estos dos partidos, en el vestidor, ¿de qué manera se unen para aumentar esos encuentros que vienen? Fomos dos partidos complicados, porque nos hicieron bien las cosas como nosotros queríamos, y haber sacado dos triunfos en casa, que nos tendrían ahorita más arriba en la tabla, pero el equipo está consciente de que nos hicieron bien las cosas, de que falta seguir trabajando más, y digo que esto une más al equipo porque todos queremos estar arriba, todos queremos jugar, todos queremos hacer goles, así que esto yo creo que al equipo lo une más, lo fortalece para que no nos vuelva a pasar. Yo creo que estamos en una parte del torneo donde esta desatención nos costó dos puntos, pero estamos a tiempo de revertir las cosas y sí, fue el camino que veníamos haciendo para estar arriba en la tabla. Para terminar, Jair, sabemos que estamos a mitad del torneo, unos partidos que son muy cruciales para la institución y afianzar su lugar en los primeros cuatro puestos de la tabla general. ¿Qué les ha comentado Daniel respecto a estos dos empates y de cara a la próxima jornada que es la número 9? Los empates yo creo que se comentó el cuerpo técnico de jugadores que dejamos de hacer cosas que no supimos sobrellevar las dificultades. ¿Qué es eso? No trabajar, estar más concentrados en los partidos y como comentamos la parte a la mitad del torneo estamos a tiempo de revertir estos dos últimos partidos que le hicimos bien las cosas. Tenemos tiempo de revertir para, esperamos que este miércoles podamos traernos tres puntos de visitante y seguir entre los primeros cuatro que yo creo que ese es uno de los primeros objetivos que tenemos como equipo estar dentro de los cuatro calificar y de ahí voy a buscar el campeonato. Muchas gracias. Damos por terminada la conferencia de prensa previo a la jornada número 9 con Jair Barraza. En un momento les hago llegar el material correspondiente. Gracias.